Y voy a algo que puede ser muy importante para la historia de Colombia. Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país. Va a ser difícil, todos lo sabemos. Más difícil que hacer la guerra es hacer la paz. Quiero esa movilización popular alrededor de la paz. A recibir a quienes dejan de hacer la violencia. Quiero que construyamos el camino que se merece Colombia. Con ustedes, con el pueblo movilizado. No habrá cobardía en nuestros corazones. Ahora más que nunca, a veces temía, ¿será que me he quedado solo? ¿Será que se me fue la mano? A veces me daba miedo, temor. Y este acto, este día, me reafirma en el camino que tenemos que tomar. El camino difícil de volver realidad una verdadera democracia en Colombia. Llegó el momento de gobernar y por tanto son millones, torrentes, populares, multitudes, las que necesitamos hoy en Colombia. Que el pueblo hable, que el pueblo se exprese. No va a haber armas contra ustedes. No va a haber temores y terrores contra ustedes. El pueblo hoy entra a hablar libremente en Colombia. Porque Colombia hoy es de la libertad. Hablen, exprésense, gobiernen, tomen decisiones. El gobierno por primera vez en la historia de Colombia, después que hubo un 9 de abril, después que hubo un 19 de abril, hoy tiene la oportunidad de la historia. La de cambiar la historia de Colombia, vamos a cambiarla. El cambio es la decisión. El cambio es la decisión. Amigos y amigas, la próxima vez tendremos una tribuna más bonita. El gobierno no esperaba tanta gente. Aquí se demuestra. Esas sí son pruebas. El gobierno tenía desconfianzas. Mi equipo de sonido puso y se me acabó la voz. Esta va a ser o escogeremos el lugar donde pueda caber nuestro pueblo. La plaza de Bolívar está llena. Y la carrera séptima, hasta donde alcanza mi vista, está llena. Y más. Y creo que hay más gente a los lados. Vamos para la plaza. Vamos a Colombia. Ustedes ahora que nos retiremos seguirán a la plaza. Vamos a la plaza. Estarán al servicio de ustedes. Pero ustedes, ustedes, por favor, no tengan pereza de salir a la calle. Llegó el momento de luchar con la fuerza y con la dignidad, con la alegría y la cultura. Nosotros no vamos a luchar con armas. Hoy las armas están al servicio del pueblo. Hoy no están contra el pueblo. Pero ustedes no nos dejen solos. Acompañen, luchen. Llegó el momento de juntarnos. Que si tenemos una pelea con el vecino o la vecina, calmémosla. Pero juntémonos. Porque la marcha popular tiene un destino. Tiene un objetivo concreto. Aquí los corruptos se van. Aquí los violentos se van. Colombia será de la paz. Colombia será de la justicia. Colombia será del pueblo trabajador. Colombia será una potencia mundial de la vida. Compromiso del gobierno y del pueblo. Aquí no hay intermediarios. Quienes quieran ganar plata con nosotros, que lo sepan. No se puede. No se equivoquen. Quienes quieran que nosotros masacremos al pueblo, dejen de decirnoslo. No lo vamos a hacer. Aquí vamos a estrechar de manera indisoluble una alianza. La alianza del gobierno con el pueblo, la base de la construcción de una verdadera nación. Aquí ustedes y nosotros nos comprometemos a que volveremos realidad. El sueño de una Colombia en paz, el sueño de una Colombia que le pertenezca de verdad al pueblo trabajador. El país de la belleza, el país de los afectos, el país donde no se verá más la sangre derramada. El país de la justicia, el país de la justicia social, el país donde nadie se muera de hambre ni de sed. El país que podamos abrir con nuestro esfuerzo al futuro, a la grandeza, a la posibilidad de ser colombianos y colombianas. Colombianos y colombianas todas. Este es nuestro país. Y no nos vamos a dejar quitar de ningún politiquero mafioso, ni de ningún potentado que cree que nos puede conducir a ser esclavos. El pueblo de Colombia no será más esclavo de nadie. El pueblo de Colombia no se dejará poner cadenas ni cepos. El pueblo de Colombia no se dejará amedrentar por el terror ni por la sangre. El pueblo de Colombia despertó y no se va a volver a dormir. El pueblo de Colombia despertó a favor de la libertad y a favor de la democracia. No nos vamos a dejar poner más noches horribles. Se soló la horrible noche de manera definitiva en la patria de Colombia. Y lo vamos a demostrar que Colombia sea la potencia mundial de la vida. Que el cambio sea ni un paso atrás. El pueblo no se rinde. Carajo. Gracias, muy amables. ¿Te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa? Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz. La voz de los que no tienen voz.